Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Y en el anterior capítulo, ya nos fuimos al Berger del Veterano, después fuimos al norte donde está la estación de tren. Bueno, y regresamos a la plaza de Tazmilly. Resulta que el viejo West está reclamando a Farkas que deje de engañar a los habitantes con sus embustes y que tanto él como los carepuercos se vayan de ahí. Y Farkas le ordena a uno de los carepuercos que lo regrese al asilo, pero uno de los carepuercos lo lleva pero con una red. Y después de eso, le contamos al viejo West sobre un tipo que se parece a Duster. Y después de eso, nos envió una paloma mensajera para que le enviásemos en caso tal de que encontremos a Duster. Y como el tren no estaba disponible, fuimos a pie y nos tapamos con varios enemigos como los avíboras, los champichuchos, chuchos, una de las setas andantes y algunas más. Y sin más que decir, que siga la aventura. Oh, un niño del pueblo. No eres nada refinado, qué majo. No sé cómo tomarlo. Han estado cayendo demasiados rayos últimamente. No parece un fenómeno natural, la verdad. Por otro lado, pensar que se pueden generar rayos artificialmente de locos. Sí, de locos. Por favor, tiran las latas vacías a la papelera. Un buen consejo. Para leer este cartel, has tenido que pisotear las flores que hay en tus pies. ¿Te has parado en pensar en ello? Pero a quién hay que culpar del todo. Esto es al que puso aquí dicho cartel. Oh, espera, fui yo. Lo siento. Por favor, tiran las latas a la papelera. Tiene su toque cómico. Y ahora sí. Volvamos. Aquí está como el cementerio atardecer. No se admiten zombies. Y son los mismos zombies los que habitan. No, no me había dado cuenta de ese regalo. Es una espinita bomba. Me encantaría mirar. Bueno, nada, mejor vámonos ahí. Vámonos. Sí, por suerte no tenemos polregón en nuestra vez. Ah, sí, era una confuseta. Por ahora no sirve de nada olfatearla con fulceta, ya que no tenemos a nadie que utilice ataques alimentales, como lo hace Kumatora. Una zeta comestible. Veamos. ¿Qué tal vamos de bolsillos? Mmm, de sobrados. Vamos a correr por las vías del tren. Y nos tapamos con una víbora. Avíbora como que tiene la cabeza de gallina. Y cuerpo de serpiente. Por eso es una avíbora. Y listo. Voy enfrentándome a todo aquel que se interpone en el camino nada más para aumentar la experiencia. Sé que eso le consumiría tiempo, pero... Por eso lo corto. A veces las confusetas nos tiran esporas, lo cual hace que... Terminemos... Ah, vamos a hacer la caminata lunar. Ah, vamos a hacer la caminata lunar. Bueno, du... Eh, fue bueno mientras duró. Me hubiera encantado hacer la caminata lunar al estilo Michael Jackson. Lo bueno de esas batallas es que nos dejan unos buenos drops. Y listo. Jugamos a Bonnie. Sé que no es un random de encounters, pero los cortaré de todos modos. Ya, nos volveremos a ver a esos topos... A esos topos mecánicos. Y acabamos con el palo Krasnante. Y vamos a usar... Una Zeta Comestible. O una Sprint Abo... No, una Zeta Comestible para curar a Bonnie. Por el momento, curar es prioridad. Y esquivo gracilmente. Y listo. ¡Guau! ¡Guau! Eso sí, vaya ayuda. Los topos reconstruidos son problemáticos. Y falló. Menos mal. Y acabamos con el topo reconstruido. Voy a hacerle focus a los topos reconstruidos ya que son un fastidio. Puede ser un fastidio tanto por... Puede ser tanto peligroso como molesto. Ya que además de causar mucho daño, nos... 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 ¿Cómo decirlo? Eh... Llama a otros aliados. Sí. Puede aumentarnos la experiencia y todo eso, pero... O... Un golpe de esos puede acabar con uno de nosotros. Y... Aumentamos de nivel. Estas batallas valen la pena. Mejor dejémoslo así. Sigamos caminando por las vías del tren. La ventaja de estas batallas aumenta tanto... Conseguimos tanto experiencia como... Dinero. Vamos a tirarle una sprint a bomba. Para al menos hacer suficiente daño. Por suerte no llamo esos topos molestos. Molestos y peligrosos. Para los granantes fuera. Y hacemos mucho daño a la... Confuseta y al... Y al champichucho. Ah, no hizo... What? Se lanzó dos fueras a sí mismo. Pero bueno. Se calmó por lo menos. Y... Conseguimos... Un panecillo. Perfecto. Y... Voy a... Usarlo para curar... Con Bonnie... Y con Lucas. Listo. Sé que nos estamos gastando... Antes de tiempo esos panecillos. Pero... Ya verán que vale la pena. Voy a... Voy a peinar la zona por si... Las moscas... Ah, y claro. Se respawnean. A la vuelta. Bueno. ¿Por qué no? Veamos... 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 Eh... ¿En qué estado estamos? Mmm... Está bien. Estamos de... De buena salud. Así que vamos... A la siguiente zona. A la siguiente zona. Wow. Muchas avíboras. Eh... Si me preguntan... Esos topos reconstruidos... Esos son... Una de las cuantas... Quimeras... Que han hecho... Los cadepuercos. Wow. Listo. El perrito ladró. ¿Y eso? Bueno... No nos dijo nada... Y ahí está... Una de las mariposas... Que tranquiliza. La mariposa mágica... Hizo que Lucas... Y compañía... Se relajasen. Y hay otra... Pero mejor no. Wow. Hay muchas mariposas. Y listo. Y si... Aseguráis que estuviera grabando por si acaso... Mmm... Me pasa como... El otro día... Cuando grabé... El de Dragon Ball Z... Attack of the Saiyans... Y... Me salte la mayor parte de... Del... Del juego. No la mayor... Sino una... Una parte. Nada más. No digamos... Pequeña o mayor... Solo una parte. Las trabajantes. Y... Aquí tenemos... Alguien ahí. Ah... Me has pillado desnuda. Oh... ¿No eres ese niño el que conocí en la casa de Aolia hace tres años? ¿Te acuerdas? Dije que ibas... A la meseta Drago para vengar a tu madre. Mmm... Creo que... Estás confundiendo a Lucas con Klaus. Eh... Si... Eh... ¿Que no eras tu? En serio... Que raro... Soy Yona... Yonia... Una de las Magipsis. Esta es una colonia de mariposas mágicas. Siempre vengo aquí a relajarme tras agotar mis poderes. Sí. ¿Tú también vienes a restaurar tus... Sí? What? Oh... ¿Nunca has oído hablar del... Sí? Pues... Es extraño. Porque siento un gran poder mágico en tu interior. Espera. Aguanta un segundín de nada. No te rindas. Aguanta un poco más. Venga. Un pelín más. Listo. Y Lucas... Algo despertó en Lucas. Aprendió a recuperar. Alfa. Sanar alfa. Fuerza plus alfa. Un misterioso... Un misterioso poder parece haber surgido de lo más profundo de su corazón. Lucas obtuvo el pique y rasengan alfa. Alfa. Aprendió a usar el... Sí. Ya hemos descubierto el potencial de Lucas. Oh, madre mía. No me lo puedo creer. Puedo usar pique y rasengan. Ni que a las magipsis podemos dominarlo. Míralo y parecía bobo. No sé de dónde vienes ni a dónde te diriges, pero quizás volvamos a vernos. Así que al menos dime tu nombre. Lucas. Gracias, lo recordaré. Vale. Ahora ve. Yo seguiré cosiéndome aquí. Y listo. Y con eso ya... Ya... Lucas ya... Se desbloquea sus habilidades. Sí. Sus habilidades psíquicas. Y hay algo bastante gracioso todavía. Vaya. Parece que es el ma... Eh... What? Ja, ja, ja. Es gracioso. Hop. Soy una renaposa mágica. No estoy orgullo... Muy orgullosa. No estoy muy orgullosa de mi nombre. Necesitas algo. Necesitas guardar tu partido o tal vez administrar tu poder dragón. Bueno. Veamos cuánto podemos... Nada más. 628. Así. Esta expresión de tu rostro es por mi nombre, ¿verdad? Bueno. Vamos a hablar nada más para... Esta vez para guardar la partida. Y como queda algo de tiempo... Podemos continuar. Pues casi guardo... Más de una vez. Ups. No sé a qué vino eso. Pero... Vale. Surprise. Eh... Curiosamente... La... Avibola... Nos deja un huevo fresco. Huevo rico en nutrientes. Recupera 80 puntos de... Vida. Y ahí tenemos un... Eliratón. Eliratón. Voy a... Usar nada más para mostrar esa habilidad. Cargo con fuerza. Ups. Y que... Eliratón. Y... Se nota... Semejante poder. Que alberga esa habilidad. Y listo. Voy a gastar... Una zeta comestible. Y listo. A correr. Antes de que me de por sorpresa. Y listo. Ya hemos acabado con... Es bastante curioso. Que los champichuchos... Se... Se... Se lancian esporas a sí mismos. Vamos a atacar a ese champichucho esta vez. Y... Bueno. Prácticamente... Llegamos. Por favor. No hagan graffitis. Como perro... Perrito caliente. Y esas cosas. No entiendo muy bien. Qué significa eso. Pero vale. Y listo. Ahí eliminamos. Aquí tenemos un gorrión. Pío, pío. Concedor de gorrión. ¿Te has dado cuenta de que puedes mandar volando a tus enemigos si los enviistes? Sí. Muy tarde. Pero... Sí. Antes de leerlo. Pero sí. Sienta bien, eh. Resulta adictivo, eh. Pero no... Eso no cuenta como una batalla real. Así que no recibirás punto de experiencia. Eso es lo malo. ¿Qué? ¿Ya lo sabías? O simplemente haces como que lo sabes. No me estarás tomando el pelo, ¿no? Bueno, como sea. Es hora de acabar esta al estilo gorrión. Pío, 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 pío. Y pasamos por el puente. Y un regalo. Una esplinta bomba. Vaya, vaya. Nos topamos con los... Topos reconstruidos. Mmm... Voy a lanzar una esplinta bomba. Para ahorrar... Punto Zay. Esos topos son un fastidio. Uno fuera. Y otro fuera. También. Y conseguimos experiencia. Nos dejan panecillo. Y que lo voy a gastar ahora mismo. Ya que esos topos... Nos han dejado temblando. Ah, vamos a mirar en el mapa y ya. Y sí, ya estamos cerca. Vaya. Ups. Guau. Eso. Fue un efecto dramático. Vaya, vaya. Lo que decía es cierto, estamos creando más y más vacacondas, son extremadamente peligrosas, si ves un amatiente alejado, limítate a mirarlas de lejos, laboratorio quimera. Pues sí, por ahora, dejemos a las vacacondas en paz, por ahora. Y listo, pues sí, como que no nos persiguen ni nada por el estilo. Pues sí. Nada, vamos por este, que está cerca de un regalo. Tenemos otro panecillo. Vaya, vaya, estamos a reventar de panecillos. La tarifa de empleados es de 50 por dragón. Pero para el resto de gente, el precio del billete asciende a 2.500 por dragón por cabeza. ¿Vosotros trabajáis en la fábrica? No, un billete cuesta 2.500 por dragón. Puedes a caminar, que es muy sano. Pues sí, y además ganamos bastante experiencia. Jóvenes, ¿queréis dudar la gorda gorda? Se buscan trabajadores para la fábrica. Los interesados pueden escribirse allí. Sí, sigue la flecha. No, no estoy holgazaneando. Estoy esto, ya sabes, asegurándome que los demás no holgazaneen. Sí, eso. ¿A qué viene esta sonrisa? Sonrisa. No sé. Vaya, vaya. Vaya. Para quien me... Por lo visto, el ganjero Botch terminó trabajando en la fábrica tras vender, tras muchos años, después de... Muchos años, después de vender su ganja a Parjas. Y llegamos. Y vamos a dejarlo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscríbanse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, ¿por qué no? Compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí, Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.